hola a todos aquí mr janathan y bienvenidos a revelations persona y primero vamos a ir a velvet room y voy a mostrar alguna cosa que debí mostrar hace rato cuando estaba usando los tótems para fury para y para otro persona para otra persona y vamos a funcionar full service bueno vamos a ver si se ve se puede si se ve se puede de lujo la pregunta del millón es cómo se puede funcionar los como de sabes y como que se requiere para poder conseguir un persona tener suficiente nivel el aproximadamente unos 10 niveles más o menos ahora vamos a ver a tratar de hacerlo de él voy a mirar niple celeste y listo el objeto muestra el nombre de personas ahí cambia perfectamente ahí es iron bridge originalmente es iron bridge pero si le pone word tablet es celeste y vamos que por desgracia todavía no lo puedo tener por equis motivos voy buscando un personal cual mostrar el ejemplo vamos a el niple por ejemplo niple es un persona de es un objeto total el cual se necesita para crear a esta persona de edad era y listo ahí comienza la demostración y ahí como ven hay una especie de botella al lado de los dos de los dos demonios en los cuales se utilizan para funcionar y con eso se crea un persona mediante totem y aquí está de era tiene mejor la afinidad con rey con chris pero como no tengo bueno tiene una buena lo bueno es que tiene una buena afinidad con mari y mala con el resto con mari y con yuki no vamos a mirar qué más se puede hacer listo ya hemos gastado cuatro cartas tarot y ahora vamos a asignar algunos personas ya tengo todo el justice max y tenemos a era 34 y si puede ser equipada pero luego le equipamos a lanz y listo 28 22 24 y este es 25 bueno vamos a asignarle a era en lugar de y listo justice ahorita vuelvo resulta que equipar a mark con justice es un error grande a ver pero listo ya resulta que intentar equipar con al a un personal a un personal a un justice con mark es mala idea a un personal de y listo y listo y ahora ah claro también voy a borrar a algún personal y listo y listo y listo y cuando estemos lo hemos completado al máximo nos da algún objeto y por ejemplo drag rider nos da la cobra stone la piedra cobra que es para envenenar aunque no creo que me sirva de mucho porque no soy más de ataques directos soy más de ataques directos así que no creo que me sirva de mucho voy a ir por acá a ver si ese es el camino correcto porque como saben hay cosas que se me olvidan no bueno pues sí listo ahí está y el siguiente destino es el museo y porque el museo ya lo verán después vamos pasando por esta esquina y nos tocamos con un enemigo claro que sí ya hemos conseguido la tarjeta de de bled y listo ya tenemos espacio para recolectar tarjetas y vamos a voltear hacia el oeste para ir al museo ¿qué? ¿me perdí o qué? ¿me perdí o qué? casi me pierdo y ya estamos cerca del museo a veces a veces me pierdo y estamos en la entrada del museo y entramos este museo parece vacío y vamos a entrar a la salida y listo aquí está el espejo sagrado wow aparece un como un holograma o algo por el estilo oh ¿qué? no puedes tomarlo no tomes esto no por favor eso está raro ¿qué es esto? una pequeña la cara de la pequeña niña apareció y nos dijo que no tomara este espejo sagrado me importa un bledo vamos a tomarlo ella se ve como Mae aquí Jonathan ahora podemos pelear contra el demonio en la estación subterránea conseguí el espejo sagrado y si era con el espejo era necesario para ir al subterráneo y ahora si nos vamos bueno vamos a dar la vuelta para ir al subterráneo y por qué no atravesar el centro comercial olvidé mencionar que me tomé la libertad de ah claro no era necesario atravesar el centro comercial si podemos ir al subterráneo directamente no me había dado cuenta vamos y por cierto como ven nos estamos enfrentando estos ángeles con armadura y listo algunos ataques mágicos elementales no les afectan a los ángeles pero si algunos wow y mira el poder de la flecha se nota que bueno es porque ya he farmeado esa flecha por fuera de cámara y listo y listo ese movimiento es especial contra los ángeles porque lo les da insta kill bueno ya vamos vamos al subterráneo y vamos bajando por acá y hay que seguir un cierto camino ya se convirtió en una mazmorra de primera persona y nos enfrentamos a un enemigo y nos topamos con babe y listo este tipo de negocio blade funciona muy bien con los con los de personalidad de estúpida igual que perder el tiempo con mari y listo ya hemos conseguido otra carta tarot y listo y con eso conseguimos la carta tarot la anterior era una o era una falsa alarma o no puse cuidado y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no no ¡Gracias!